Hola amigos de GraGamer que tal estáis espero que muy bien, aquí os voy a traer, no me voy a enrollar nada porque no quiero hacer una intro larga, es más no la iba ni a hacer, os traigo el vídeo de presentación de mi personaje de GTA Roleplay, el Roleplay que lo estáis acogiendo muy bien los directos de Roleplay en Twitch, y bueno poco a poco voy a ir subiendo todos los capítulos que voy haciendo, quiero decir que de Roleplay no voy a hacer intro, os voy a ahorrar ese en el trago, así que nada, la que veis es muy cortita para explicaros un poco que aquí está mi personaje, que nada, los vídeos de presentación y ya como he dicho voy a ir subiendo todos los capítulos que vaya haciendo en estos directos que no lo pasamos tan bien, mi personaje de GTA Roleplay Yo, ¿qué pasa Marí? Hola a todas, todos y todes, se preguntarán, ¿quién es este tío? Pero bien, es el que todos conocen, es el que es feliz viviendo en su granja, con sus cabras, unas 174 cabezas más o menos tengo, más 3 machos, bueno sí, y tengo también 5 ovejillas porque me gusta y no da mucho trabajo, y además pues tengo mi huerto y mis tierras, con las que yo me paso ahí los días y los días y los días labrando con mi trastón, pero ahora, pero ahora tengo que dejar mis tierras e irme un tiempo a la ciudad, y se preguntarán, ¿por qué? Pues bien, este es mi viejo amigo Víctor, dueño de la mayor empresa de Tarsis de la ciudad, y me llamó el otro día para decirme que mi hermano pequeño no va por muy buen camino últimamente, y además de hecho me envió algunos vídeos. Este es mi hermano, este es mi hermano oselillo, hermano pequeño, cabezón, pero cabezón de atracado, no de que tenga la cabeza grande, bueno eso ya dependiendo de ya, me voy a gustar, pero no, cabezón de atracado, y que sabe que me tienes que respetar, eh, porque si no, con la onda y las piedras van de camino, eh, ahí voy yo, ahí voy yo, a la gran urbe, a ver si lo meto por vería, Sin que nada, señores, me voy por la ciudad, a ver si le doy un arreglón. Ah, que se me olvidaba, soy Juanillo García, más conocido como Juanillo de Casa Armea.